Hola, ¿qué tal? Un saludo grande, bienvenidos a Aguja y Vinilo. Gracias por acompañarme a esta cita en donde le rendimos homenaje al formato de un análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. En esta ocasión tendré celebración por partida doble, porque hay dos acontecimientos, uno de índole mundial y el otro de índole personal que he estado celebrando por estos días, así que lo invito a que me acompañen para conocer un poco más de esto que tengo para contarles. En esta oportunidad, la celebración a la que estaba haciendo referencia al inicio tiene que ver con 20 años que se están cumpliendo por estos días en dos aspectos particulares. Uno tiene que ver con el carácter musical mundial y otro coincidencialmente tiene que ver con algo personal también relacionado con la música. El primer acontecimiento al que quiero hacer referencia será el personal. Y es que justamente hace 20 años, como por esta época, recuerdo haber hecho mi primera compra a través de la internet del formato del vinilo. En el caso colombiano, no había como tal ninguna tienda de discos física que se hubiera volcado a este formato. Aún era habitual ir a las tiendas comunes y corrientes a adquirir música, salvo que había un problema y es que en la zona en donde yo resido, en el suroccidente colombiano, ya las tiendas habían desaparecido. No recuerdo, hubo unas después de esta época, pero concretamente para el 2000 no. Simplemente la música llegaba de algún modo por encargo. Para una época entre agosto, septiembre y octubre del 2000 encontré una tienda que era como un apéndice o algo relacionado directo con un sello discográfico que me gustaba en aquel entonces, pero que apenas estaba empezando a descubrir. Se trata de Yoshitoshi Recordings, un sello del que hablaré en alguna oportunidad porque creo que aún no lo he hecho. Este sello discográfico propiedad de los Deep Dish, que es un dúo de productores conformado por Doffire, Ali Doffire Shirazini, creo que se llama, y el segundo es Sharam Tajevi, o Sharam, y junto con su sello habían creado una tienda de discos, muy muy pequeñita, que curiosamente también tuvo su propia página web. La tienda de Yoshitoshi se llamaba en ese entonces, eso luego desapareció, se llamaba Yoshitoshi Shop. Era todo muy diferente al internet de ahora. Claramente los tiempos han evolucionado en ese aspecto más que en muchas otras áreas del desarrollo tecnológico. Y lo cierto es que en la tienda de los Deep Dish, de Yoshitoshi Shop, encontré mi primera oportunidad de adquirir música a través de la red. La aventura se tornó un poco difícil, la espera era enormemente larga. Los discos eran despachados desde Washington, en el distrito de Colombia, llegaban no sé a qué parte de Estados Unidos, si llegaban a Miami, qué sé yo. Luego eran retomados en Colombia, y aquí eran distribuidos por aquella época una empresa llamada AdPostal, en la actualidad 472, que siempre se ha categorizado por ser una empresa de muy baja eficiencia. Yo la verdad no sabía a lo que me estaba enfrentando, solo sabía que debía tener paciencia, pero nada más, nadie tenía forma de haberme explicado cómo era la cosa. Lo cierto es que los discos se demoraron más o menos unos 25 días en llegar, luego me di cuenta que ese era un buen promedio, porque el promedio podía demorarse un mes y medio, dos meses, con suerte. Curiosamente, esto está relacionado con un hecho musical en particular, y ahí empiezo poco a poco a entrar en materia a lo que nos compete hoy en lo que a discografía se refiere. Se trata de un disco que justamente será el protagonista de hoy, que está relacionado con un lanzamiento gracias a estos productores norteamericanos, y ya entremos a hablar de esta canción. Y también entramos a hablar de otro elemento en particular al que quiero hacer referencia, ya sea el de los picture discs, o los fotodiscos, me disculpan el inglés, que son estos vinilos que tienen esta particularidad, y es que no es el vinilo, no es el vinilo negro convencional, sino que es un disco que tiene un arte impreso en su interior y cuya fabricación tiene sus propias reglas del juego, que también tienen, digamos, sus implicaciones a nivel sonoro. Ya les explicaré por qué. Resulta que para esa época en que yo descubrí la tienda de los Deep Dish, ellos habían firmado este trabajo de Madonna, como sencillo titulado Music, lanzado en agosto 22 del año 2000. Cumple justamente ese día 20 años de lanzado este disco. Justo por la época en que descubrí la tienda de los Deep Dish en la internet, ellos estaban haciendo el lanzamiento oficial de este remix, que se llama curiosamente DeepDish.com, coincidencias de la vida. Vi este trabajo expuesto a un precio especial por ser ellos los propietarios de ese remix y tenían el derecho de lanzar este vinilo en este formato del picture disc. Al ver ese disco, me puse el reto de hacer una primera compra y dije pues atrevámonos a ver qué pasa y pedí dos canciones. Precisamente está Music de Madonna y está esta otra canción que conocía de un poco tiempo atrás, de este sello que es el sello de los Deep Dish, uno de ellos, porque está Deep Dish Recordings y está este que es Yoshitoshi Recordings. Music es un sencillo que se desprende del álbum homónimo de esta artista. No recuerdo qué número de álbumes y ha sacado muchos discos, no soy conocedor de Madonna al extremo. Lo cierto es que este disco acompañó otros dos sencillos que fueron como sus cartas de presentación. Uno de ellos fue American Pie, que es un sencillo que venía de una banda sonora de una película que fue incluido en el álbum Music de manera casi que circunstancial y la otra canción era Don't Tell Me. Todas éstas tenían un corte muy ligado hacia la onda country, folk, vaquera y Madonna en su disco y en su estética de imagen justamente incorporó este formato de vestimenta modernizado, digámoslo así. Este disco, al poquísimo tiempo de ser lanzado, llegó al número uno de las listas de popularidad. Fue un disco que fue número uno en muchísimos países del mundo. Curiosamente fue la última canción en convertirse en un top uno en toda la carrera de Madonna. Hay varios elementos a relacionar acá con curiosidades que tienen que ver con este sencillo. Primero de ellos, que es el primer álbum de Madonna en incursionar en el formato del DVD, algo que no era muy popular en ese entonces. Está también otro ingrediente y es el video justamente que acompaña a esta canción. Hay varias cosas relacionadas con este video y es que la puesta en escena que era llevada a cabo en un club y también en una limosina salía un tipo y era un supuesto DJ que muchos de nosotros teníamos la idea de que era muy similar a Armand Van Gelden y de verdad muchos creían que era él. Muchos de nosotros sabíamos que Van Gelden no era porque teníamos de pronto acceso a material fotográfico en aquel entonces de él gracias a la misma internet. Sin embargo, su aparecido era innegable y luego con el tiempo uno vino a entender que Ali G era el protagonista de este video. Desprendido de Ali G, hay una introducción en esta canción que dice, hey Mr. DJ, pon el disco a rodar, quiero estar contigo nena y no pensaba que la voz de Ali G, no, es la voz de Madonna digitalmente alterada para darle ese matiz masculino diría yo y hacer el intro. Todas las voces de este disco incorporadas en el vinilo, en la canción como tal, son de Madonna. Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme al formato de los fotodiscos o picture disc, como se conocen en inglés, me excusan la forma de pronunciar. En primer lugar, pues son discos bastante más costosos, son más escasos y por lo general son ediciones limitadas. Hay una cuestión que hay que analizar acá, cómo se fabrica un fotodisco. Hay algunos videos en donde uno puede ver cómo se hace este proceso industrial, pero trataré de describirselos de manera muy somera. Y es que lo que hacen es tomar dos caras muy delgadas de vinilo transparente, que ya tiene un tratamiento ligeramente distinto al vinilo PVC que tiene incorporado el color negro. Luego, seguido de esta primera cara transparente, que es la que la aguja reproduce cuando es grabada, sigue la placa impresa de la fotografía o de la gráfica que vayan a incorporar para el trabajo. Luego se pone una porción del PVC convencional negro, el que normalmente se usaría para prensar un disco convencional de un gramaje importante para darle estabilidad y rigidez. Y de la otra cara se pone la otra lámina de impresión y luego la otra cara que iría prensada con la cara B del disco. En esa lámina, que es casi como una mica, una película muy muy delgada de vinilo, que es la que tiene la grabación. Esto luego se somete a prensaje, se estampa, saca, se corta, luego se enfría y bueno, luego sale a la tienda y ya está. Eso genera un problema y es que quizás las personas que hayan sido más bien detallistas en cuanto al sonido se refiere, podrán dar fe de que hay un pequeño ruido de fondo, un ruido blanco, que es muy característico de los picture discs. Eso es más notorio aun cuando no tiene el disco original y lo puede comparar, o cuando no tiene un oído desarrollado para oír música, sobre todo en buenos sistemas de sonido. Ese ruido de fondo es derivado de esto. La calidad del vinilo donde está grabada la música es de algún modo inferior. Algunos dicen que estos discos no son del todo buenos para manipular constantemente porque se desgastarían más rápido. Entonces ahí hay como una diatriba que se puede generar entre coleccionistas. Y es que ¿qué vale más? ¿La parte gráfica que le da un valor especial y también el sentido de rareza que tienen estos discos y estas ediciones limitadas? ¿O el sentido musical? Yo creo que el coleccionista no tendría duda en comprar las dos copias. El picture disc para admirar su condición de disco de imagen y el disco negro para admirar su condición musical, audible, como audiófilo. Yo creo que ahí está la cuestión. Así que con esta canción quiero contarles antes de poner el disco, espero que don copyright, por favor no me banees. Son Warner, son implacables, pero voy a hacer la tarea. Vamos a ver qué pasa. Este vinilo, esta edición en particular que está hecha en Gran Bretaña, tiene cuatro versiones. Está la versión Music Original, que es la versión radio, digámoslo así. No tiene nada de raro, ni es más larga, ni tiene un intro más largo. No, es la misma versión de radio. Hay dos versiones hechas por los Groove Armada y está la versión de los Deep Dish, que justamente será la protagonista de esta edición de Aguje Vinilo. Con este disco, de edición limitada en fotodisco de Music, que está cumpliendo 20 años de creación, quiero homenajear a esta artista nuevamente, a Madonna, pero sobre todo a los Deep Dish, y al hecho de que este disco me trae el recuerdo de que es la primera canción que pude adquirir gracias a la internet. Tantas aventuras que hubo por ahí. Así que ustedes lo verán girar aquí, en Aguja e Vinilo. Aguja e Vinilo. Aguja e Vinilo. Aguja e Vinilo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Music